El Blue Trail Susteli Surf Camp se encuentra en Tamarindo, a poca distancia a pie de la playa. Ofrece habitaciones privadas y compartidas, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones disponen de aire acondicionado. Hay una cocina completa con microondas y horno. El baño, privado o compartido, incluye rucha de agua caliente. El Blue Trail Susteli Surf Camp cuenta con recepción 24 horas, jardín, cocina compartida, salón común, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento organiza varias actividades, entre ellas clases de surf. La playa Ventanas está a 13 kilómetros y el Aeropuerto Internacional de Liberia, a 64 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com